En Sevilla y Estrella En Sevilla y Estrella En Sevilla las rosas son tan coquetas Son tan coquetas En Sevilla las rosas son tan coquetas Que van de penitencia en la peineta Y los largos que son tantos frades Se mecen con la marcha Son tantos frades Se mecen con la marcha profesionales En Sevilla sabe sentir De muy distintas maneras Pueden llorar y reír Es eterna primavera Y otra forma de vivir En Sevilla y Cigüeña que son romeras Que son romeras En Sevilla y Cigüeña que son romeras Porque se van en baño de rociera Hasta el nido donde esa paloma Un lunes a su puerta Y esa paloma Un lunes a su puerta Siempre se asoma Sevilla sabe sentir De muy distintas maneras Pueden llorar y reír Es eterna primavera Y otra forma de vivir En Sevilla la brisa derrama el arte Derrama el arte En Sevilla la brisa derrama el arte Aroma de su embrujo por cualquier parte En el cante como en la muleta Y en los besos divinos En la muleta Y en los besos divinos de su poeta Sevilla sabe sentir De muy distintas maneras Pueden llorar y reír Es eterna primavera Y otra forma de vivir En la muleta En la muleta En la muleta En la muleta